y aquí va toda la familia truillo monte alegre aquí montados a caballo por esas montañas rumbo al salto del limón aquí le voy a pedir a mi amigo que me siga grabando mientras yo me suelto acá mientras yo estoy montado a caballo simplemente no muevas tanto la cámara manténla fija si me ves ahí completito para allá de cabeza y aquí vamos para el salto del limón estamos en la montaña de república dominicana ya está toda la familia montados a caballo ok como se sienten como van bien bien le pongo el botoncito rojo el botoncito rojo y ahí va bueno aquí estamos a jonathan como se llama tu caballo jonathan como se llama pachulí valentina como se llama tu caballo silvio 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 y luz marina fidel se llama y andré felipe que el caballo no quiere saber cómo se llama andré felipe ese corre mucho ese es un caballo muy berraco muy bueno el día no corre vamos vamos vamos